Dado que tenemos esa posibilidad, saludo directamente a Meibor. Meibor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gran saludo para ti, para toda la audiencia y el panel. Un gran saludo para ti, Meibor. Hemos recurrido a ti porque tú eres persona más que conocedora de la realidad internacional, perfectamente conocedora de todo lo que se cuece en Estados Unidos, porque sigues muy de cerca todo lo vinculado, por supuesto, con la Casa Blanca, pero también con el Partido Demócrata, con el Partido Republicano. Y en más de una ocasión han salido a relucir en tus brillantes intervenciones en Distrito Televisión asuntos vinculados con el nuevo orden mundial. Diríamos qué es el nuevo orden mundial, sus protagonistas, quiénes están detrás impulsándolo, si es algo que tú crees que se puede realmente llegar a producir o no y en función de qué parámetros eso podía ser realidad. De manera que te doy la palabra, Meibor, para que a este respecto nos des tu opinión. Bueno, el nuevo orden mundial viene desde el siglo pasado, no es una idea nueva, y de hecho cuando los Estados Unidos se erige junto a sus socios como la gran potencia, estaba ya en marcha ese otro modelo. Y tiene unas élites que lo impulsan y que en los Estados Unidos tienen unos nombres muy concretos, solo que esta élite que anteriormente era de carácter única y exclusivamente financiero e ideológico, pasó a dominar otras instancias que eran requeridas para poder replicar su mensaje. Es decir, se constituyó una especie de gran monopolio en el que los medios de comunicación corporativos jugaban un papel fundamental y los centros de educación, porque esto es importante también destacarlo. Aquí hay una operación que ya lleva décadas y que ha generado un proceso de transformación de lo que es el modelo cognitivo. Y por eso muchas veces hay gente que es incapaz de entender lo que representa el concepto y el modelo del nuevo orden mundial con relación al aspecto económico, al aspecto de la sociedad y del modelo político que quiere regir. Y no lo hacen porque el modelo cognitivo que se está utilizando desde hace muchos años, digo décadas, en las universidades del mundo, que es la que crea los formadores de las nuevas generaciones, fue prácticamente interceptada en este nuevo modelo de ideas que van en un proceso de deconstrucción, que van en un proceso de transformación y uso del lenguaje para controlar la psiquis colectiva. Y para ello utilizaron a esos nuevos formados que expandieron el mensaje en las escuelas, desde primaria y kinder hasta las universidades y el college. Por eso mucha gente no entiende cómo podría decodificarse ese mensaje. Y sí es cierto que hasta esta hora nosotros tenemos a aquellos que estamos en contra de ese modelo de carácter autoritario que pretende erigirse como el modelo mundial, pueda ser capaz de cambiarlo, es decir, que ese modelo pueda triunfar. Y ciertamente hay mucha gente que no es optimista sobre este tema de la reversión. Hemos estudiado por muchos años, lo hicimos en París, lo hemos hecho aquí en los Estados Unidos, todo lo que son los procesos de conversión y reconversión. Y nosotros aquí, en estos momentos, estamos de alguna manera esperanzados porque ese proceso de deconstrucción del mensaje, de deconstrucción de la mente del colectivo y de buscar aplicar a través de mecanismos de ingeniería social y de ingeniería lingüística una respuesta colectiva a lo que es este modelo que nos pretende prácticamente secuestrar nuestras libertades, puede cambiarse. Es decir, nosotros tenemos optimismo de que puede cambiarse a pesar que los grandes medios corporativos repiten y replican este modelo que busca una acción, si se quiere, emotiva y no racional sobre este mensaje. Es muy complicado a veces explicarlo porque es extremadamente técnico. Cuando se habla de ingeniería social o de ingeniería lingüística, uno está hablando de algo absolutamente técnico y que muchas veces los mismos están siendo descalificados, los métodos para revertir están siendo descalificados por los mismos replicadores. Y si no entendemos esto, no podemos entender entonces hacia dónde vamos. Porque, les repito, ese nuevo orden que se propone es de carácter económico, de carácter de manejo y control de la mente del colectivo y ese colectivo no tiene fronteras, es decir, es global. Por ende, si no somos capaces, los que entendemos ahora y los que hemos puesto en evidencia todas estas técnicas, entonces ellos podrían triunfar. Pero si somos capaces de revertirlo en unión y con criterio y sin dejarnos convencer por los jefes de la propaganda o los actores suprarregionales que están actuando en este sentido, entonces habríamos perdido la batalla. Yo sigo con la esperanza de que sí se puede hacer por todos los reductos y por las grandes fallas que han tenido los ejecutores de este modelo y que han permitido que mucha gente, en lugar de dejarse robar la psiquis, haya despertado. Yo veo una cosa aquí, entiendo de tus palabras, Meibor, que tú planteas que no es algo que vaya a surgir, porque sí, sino que está perfectamente orientado, por tanto, es algo que se va a implantar o se va a imponer. Pero en cualquier caso, cuando, por ejemplo, los chinos o los rusos o la OTAN o el Foro Económico Mundial hablan del nuevo orden mundial, porque se habla del nuevo orden mundial, pero hablan los chinos, tanto como, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, ¿no están hablando de lo mismo o sí están hablando de lo mismo? No, definitivamente, hacia afuera no están hablando de lo mismo, pero desde adentro sí están hablando de lo mismo. Es decir, aquí hay el manejo de una narrativa falsa y lo que ocurre en los hechos. Y les recordamos a todos los que nos están viendo, y eso está grabado, es decir, que ocurrió y, por tanto, es un hecho, que Xi Jinping estuvo en el Foro Económico Mundial y fue tratado como un jefe de la gran potencia. Ahí está el discurso. Yo no tengo que decir nada. La gente que está interesada va y ve el discurso y se va a dar cuenta que, independientemente de lo que esté apareciendo por allí y por acá, que se llama desinformación, están los hechos. Y los hechos es que el Foro Económico Mundial invitó en ese año a Xi Jinping y fue el primero que habló al inaugurar ese evento que es tan importante y que por años mucha gente se desligó o trató de minimizarlo, pero que hoy en día no nos queda otro remedio que aceptar que existe y que están proponiendo un modelo que está en contra de nuestras libertades, que está buscando confiscar a las libertades individuales y socavando el Estado de Derecho y los modelos occidentales. Lo van a lograr, repito, si hay una unificación de criterios para rechazarlo, probablemente podríamos salvarnos de esto y evitar ser unos esclavos. Ahora, si no hay unificación de criterios, que dicho sea de paso, ellos mismos están pagando para que no haya, a través de modelos de desinformación bien ubicados, entonces estamos en un grave problema, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en América Latina y en todo el mundo occidental. Muy bien, Maybor, muchísimas gracias. Como siempre, una opinión muy esclarecedora la tuya.